Buenas noches, Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¡Hola! Súper bien, mi amor. Bienvenida a Soltero Mechí. ¿Cómo andan esos con vos agrandados ahí? Súper bien. Súper bien. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el wishy ahora? Repito con el wishy, mi amor. Nos cuentan que te llamaron para ser parte de las caras de ají. ¿Es cierto o es falso? Es cierto. Es cierto. ¿Y tú qué dijiste? Yo dije que sí, me interesa participar. La verdad es que el programa es chévere. Y siento que es como bien tranquilo. Y me gustaba mucho ese proyecto. Pero bueno, lastimosamente no voy a poder participar. ¿Y por qué no vas a poder estar en ají? Porque, bueno, es como aparte del destino, me dio una forma de parte de él. Bueno, es que bueno, tú tuviste una experiencia, perdón, con Bellas y Armadas y no te fue tan bien. ¿Tiene que ver algo con esto, el miedo de que de repente no...? No, 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 para nada. No, 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 para nada. ¡Oye, Mónica, tú ha salido tu trabajo! ¡Eh! No, no, pero no tiene nada que ver con esto. En realidad lo que sucede es que, bueno, ya yo... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Me tienes en suspenso, cuéntame. Ajá. Yo siempre he apostado a la estabilidad. Ya yo tengo ocho años en la emisora, en Guao, y la verdad es que esta vez iba a tener el horario, se está hablando de una extensión de horario, y la verdad es que me chocaba nuevamente, así mismo con el momento que salió, pues, Chollywood. No iba a poder participar porque ahora yo estoy en el Crazy Show de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, lastimosamente no voy a poder estar porque me chocan el horario que ellos son de 9 a 10 y media, y es muy probable que extiendan el horario. Así que no quería dejar la emisora por irme para allá. Katy, una pregunta. ¿Tiene que ver de repente, aparte de la estabilidad, el tema económico? Porque vamos a hablar, claro, si a uno lo ofrece en una suma sustanciosa, uno se lo piensa, y uno dice, bueno, ¿vale la pena de repente dejar el trabajo de la radio? ¿O qué onda? Porque saben que tienen problemas con el presupuesto ahora mismo también, ¿no? No, no tanto por el tema de la plata, porque al final del día, Mónica, digo, ¿sabes qué es así? Uno apuesta a veces no tanto a la cantidad de dinero que te vayan a dar, sino por cuánto tiempo lo vas a recibir. Entonces, no es lo mismo que yo tenga nueve años en Guao, ya casi, y yo tengo ahí ya mi estabilidad y demás, irme a un lugar y dejar todo lo que yo tengo porque me están ofreciendo una buena suma de dinero y de repente de la noche a la mañana o se va de programa, o se extiende de más y no voy a poder cumplir, o pasa X cosa, que mira que el tsunami que estuvo pasando hace poco. Claro, y no quieres quedar mal ni con tus oyentes que ya son fieles a ti por tantos tiempos en Guao, ni con los nuevos posibles televidentes que tienes. Oye, muchísimas gracias, Katy, si te llamamos de acá. Y si te llamamos de acá. Ah, bueno, bueno, hay que ver qué es lo que es, yo estoy. Oye, un beso, gracias por tu tiempo. Besitos. Chao. Besote, Katy. Oye, mi amiga, realmente Katy está salada con XTV porque para que sepan, en el primer casting de Hollywood, Katy Filiq era parte del proyecto, no había horario y cuando se aprobó que iba a ser de ocho al nueve, Katy Filiq no pudo tomarlo porque estaba en Guao, en el horario hace nocturno. Ahora, le ofrecen aquí, qué leche, que lo que le da por la cambia para mañana. Y tampoco la pobre pelea puede, en el programa aquí, maná, no es fácil, es para Canal 5 o para Canal 11. De repente, no es que está salada, sino que está bendecida y la tienen cubierta con un manto. También. Y no se meten en problemas. recuerda que también hay gente en XTV que a pesar de que Canal no está muy bien, están cobrando y sigamos trabajando bien. Es verdad también. Y para otro punto.